Bueno, me imagino que estaréis un poquito sorprendidos porque, claro, encontrarse a dos hombres medio muertos en mitad de las escaleras... Qué desastre de función. Yo creo que probablemente es la mejor comedia del mundo. Y así lo hemos ido demostrando a lo largo de los 30 años que esta comedia se hizo por primera vez aquí en Madrid, en el Teatro Alcázar, y que en Cataluña, sobre todo en Barcelona, la hemos llegado a producir cada siete u ocho años con un casting nuevo. Esta es la cuarta producción que hemos realizado. Yo creo que es la mejor. El autor que vino a verla a Barcelona la definió como la más acrobática y divertida de la historia de Noises Of. Esta adaptación versión, que es de Pacomir de Tricicle, la ventaja que tiene es que es más reducida. Es mucho más energética. Es la producción más joven que se ha logrado hacer. Y tiene mucho más fuerza y llega directamente al humor. ¿Cómo queda satisfecha? Yo creo que es un espectáculo para que la gente venga a disfrutar y ver las interioridades del teatro de una manera directa y muy sana. Y en estos momentos de crisis es que mejor que venir a pasarlo bien al teatro y si no le gusta, le devolvemos el dinero. No me lo toméis en serio. ¡Saldía! Hola.